bienvenidos amigos este es un primer vídeo de tiers de tier list del canal de dublio que soy yo la verdad tenía muchas ganas de hacerlo porque venía viendo muchos tier list del tft del teamfight tactics y viendo vídeos en vivo de youtubers de streamers de del autochef móvil veía que los comentarios se hace obviamente al youtuber que estaba haciendo el vivo le decía hace un subito una tier list de razas se utiliza y de bufos se utiliza y bueno así que bueno se me ocurrió robar ese comentario de buena manera de manera legal y traerle mi tier list de razas en esta ocasión del autochef móvil la idea es ser lo más objetivo posible pero es estoy basándome en esta tier list en los puntos generales del juego si en las razas en sí no en el campeón de las razas sino en la raza lo que representa la raza con sus habilidades sería con su bufo de raza y repito que es mi tier list esto lo ve un pro y dice no porque esta raza pum pam pum bueno porque obviamente ese pero piensa como un pro dentro del nivel que le está jugando y seguramente alguien que está en el medio como estoy yo todavía aprendiendo muchas cosas y practicando puede ser que la acepte así como está o puede ser que un principiante todavía no llegue a este nivel de razonamiento del juego y ya no capaz que para mí es mejor tal cosa y tal cosa así que bueno vamos a ir a la imagen espero que les guste demoré un montón en hacerla pero la verdad que me divertí muy bien acá tenemos mi tier list de raza si los campeones que tengo acá representan a su raza no quiere decir que sean específicamente esos campeones sino que los campeones que están acá representan a su raza muy bien arrancamos con la raza de los dragones arrancamos con la la celda el escalón c el cuarto escalón de estar lista bueno porque los dragones en el último peldaño los dragones como raza tienen el bufo de que arrancan siempre con 100 de maná obviamente si tienen el bufo un dragón solo no larga 100 de maná lo que pasa con los dragones lo que a mí me sucede con los dragones que lo uso tan poco es que si uno arranca el early game pensando o viendo si te toca este dragoncito en la gargolita dragona al principio se demora mucho en tener los otros dragones por lo que hay que subir bastante el nivel para que te empiece a dar los otros dos dragones tener el fairy dragon tenés el dragón esquelético ese que medio de demonio así que bueno para mí está ahí porque también este drago este dragoncito que es asesino que es igual no es asesino bueno pero tiene una skill que no el primer dragón no es una skill que saque la diferencia o que te ayude a mantenerte en el momento por eso todo lo que es bufo dragón en esta etapa del juego mío todavía no le saco el jugo así que por eso se queda en el peldaño se seguimos con los elfos si tenemos al hopito que yo lo llamo hopito en el último vídeo podrán ver que estaba la tracks y el hopito ahí meta meta flecha qué pasa con los elfos los elfos es una raza que no puedes ir directamente es una raza para el mit que se arma en el mid game sí y que todo lo que es probabilidad de evasión probabilidad de crítico llega un momento en el late que te pasa factura todos los jugadores autochef de este ft del underlord que uno puede llegar a ver dice que todos los ítems o o razas o bufos que sean de probabilidad es a la larga puede ser que este juego en contra porque una probabilidad de que tengan elevación entonces si vos depende de una probabilidad de un 20 o 25 por ciento un 30 por ciento de que esquiven pues hay un 70 por ciento que le peguen entonces ir directamente o basarse una build en elfo por el momento no le estoy sacando el jugo pero si el hopito en una build de cazadores que sería una tier list para los bufos de clase jopito acá en mi corazón me voy a hacer un tatuaje de jopito acá porque la verdad que pega muchísimo el varus del auto chess seguimos con la celda número c el último escalón de meter list tenemos el solitario ogre magic es el ogro con un bufo que le aumenta el 5 por ciento de la vida a los aliados es un bufo que en una en una dinámica de orcos con ítems que le aumentan los puntos de vida puede ser porque porque tener un ogro si que aparte es ogro hechicero que ya te tiene que ir a la parte de hechicero que puede no se ve mucho en el meta pero se puede llegar a lograr algo un top lo que pasa con el ogro es que también el bufo que tiene es no sabe a quién se lo da entonces también tiene una probabilidad pero en la raza en la raza ogra necesita que mejore entre un 50 y 100 puntos de vida a los aliados para que para que en el late se banquen un golpe más si mejoran 25 30 puntos de vida te sirve en el early pero qué pasa llega un momento en la ley que lo va a tener que vender o va a tener que ver según lo que te toca cómo mejorar por eso el ogre magic solitario se encuentran en el escalón c y después tenemos bien que pasa con los dioses bueno los dioses la verdad que es un juego yo lo tomo así es un juego en donde las energías entres entre las razas y las clases es el juego la esencia del juego es esa y tener a alguien que me anule me anule una sinergia quiere decir que me está anulando cierta cantidad del espíritu del juego del auto chess y hace que yo probé jugar dioses me aburre nunca pude poner al otro dios la verdad que no sale nunca tenés que ir siempre a 8 nivel 8 9 10 para que te toque para tener los dos dioses y la verdad que no le pude sacar el jugo me anula muchas combinaciones que en el momento del mid game podría avanzar más allá de tener un dios con la divinidad anulada no sé yo no juego así así que por eso los dios están en el peldaño c vamos a tiers b a serial tier 3 el la celda b de raza tenemos a los enanos los enanos tenemos dos tenemos el sniper que es cazador y tenemos el otro que anda en un helicóptero lo que tiene los los enanos bueno tiene un buffo bastante personal y depende mucho de lo de la build que vos estés haciendo en el momento lo que sí que un sniper en una build cazadora que no quiero las clases no interesa en esta tier list le puede sacar provecho con unos itens lindos pero habiendo tanto asesino y tanto saltador hay que defenderlos bien la verdad que no le puedo sacar provecho al sniper por eso la del sniper no perdón a la raza enana así por eso está en el b sé que hay buena función he visto gente que me ganó jugando con enano el bufito de enano pero también lo que es obro y enano habiendo también el dioses ese buffo solo como el demonio que por el demonio se puede anular hace que rompan las bolas los enanos entonces por eso están en la clase b tenemos los no muertos qué pasa con los no muertos en este momento es un buffo muy bueno porque le baja la armadura para los ataques básicos pero se juega tanto caballero tanto guerrero tanto caballero que ese pequeño bufito de arma de bufito de armadura no se llega a aprovechar al máximo y también para tener un bufo rápido de no muerto tenés la tracks tenés el no muerto caballero y lo tenés acá el cegador pero llegaron a un bufo rápido de no muertos y que a la vez sirva para el early game es muy muy difícil hay que ver con qué ficha lo acompaña por eso no muerto está en la clase b yo sé que los pero lo usan mucho pero en el momento que yo estoy jugando en este preciso momento capaz que las las partidas que me están tocando últimamente no me ayudan por eso no muerto está en la clase b perdón los pros si esto es una falta de respeto pero es lo que yo pienso seguimos con los demonios es por qué demonios no muertos en clase b doble man me pasa lo mismo quise hacer con una will demonio pero dependés de el debuff de demonio que el bufo de brujo de clase brujo lo anula así que para que no entiende esto me lo piden en el comentario y se lo explico aparte de última se lo escribo y le responde el comentario para tener una buena will de demonios necesitas anular el bufo de raza de demonios con dos brujos y depende mucho que brujo te toque está el brujo elfo que es de grado 1 por así llamarlo que a la larga después lo tenés que vender para meter otro brujo ya se te descompagina un poco es una combinación difícil de hacer la de jugar puro demonio se hace vigente jugar pero obviamente de 50 partidas que dos veces te salgan la subía un canal parece un grosso pero hay que ver cuántas veces lo intentaste hacer así que demonios por ahora muy complicado para mí lo dejo en la clase b seguimos con los espíritus los espíritus si vos arrancas unirle hagan la prueba de arrancar en el round 2 o 3 con dos espíritus la verdad que es una diferencia abismal lo que convierten en piedras a los neutrales y a los primeros enemigos que uno ataca pero qué pasa para completar espíritu tenés que tener a la legendaria el espíritu legendario que es muy difícil que te toque tenés que llegar a level 8 level 9 level 10 para completar los otros espíritus son fáciles tenés el rey sobre el morfling y el golem son tres espíritus fácil de conseguir pero para completarla tenés que llegar al legendario eso hace que uno el re role mucho que pierda mucho oro uno juega al borotado para jugar espíritu y pero como bufo simple el espíritu de dos espíritus sería sirve bastante pero igual hay que acompañarlo con muchas cosas más porque aparte convertirlo en piedra tenés que pegar vamos a la tier clase a muy bien compañeros vamos con la aplicación de la naga después vuelvo al vídeo a la imagen anterior bueno porque naga está en tierra así en el escalonado primero que se la sinergia de clase de los naga son muy buenas se usan mucho el asesino se usa mucho el guerrero se usa mucho el cazador como la que está en la imagen la medusa la sirena la que convierte en piedra bueno es muy fácil aprovechar la sinergia pero también el bufo es muy bueno para el mid y el late game cuando las multis de los enemigos se activan más veces porque bueno como sabemos el bufo es que aumenta la resistencia mágica de las unidades aliadas así como la naga aparte es muy divertido jugarlo y es las unidades son fácil llegar a dos naga es muy fácil si uno quiere hacer el bufo rápido tenés el honguito y la naga guerrero que se ronda 456 ya la puede llegar a tener y después bueno si querés algo un poco más complejo tenés las otras dos nada que son más difíciles de conseguirla sobre todo subir la level 2 pero tiene una función muy buena en el meta nuevo si se está usando mucho por lo que le venía diciendo mucho daño se está usando mucho razor y bueno una forma de contrarrestar humanos acá lo tenemos al cunca lo que tiene humano que pueden silenciar con dos humanos ya tiene porcentaje de silenciar pero lo que lo que lo que hace humano es que las unidades las mejores unidades de humano aparecen en el mid game y hacen que por ejemplo te aparece un cunca que con la ulti es muy bueno y es guerrero que se usa mucho guerrero pero lo que hacen los humanos es que te aparecen en el mid game unidades muy buenas y en el early no depende decir bueno después me voy a humano no directamente el juego te lleva a usar humano para poder silenciar y bueno y con unidades como el cunca que siempre hay un barquito dando vuelta así que humano está en clase a porque son de buffer son es una unidad de buffer hay muy buenas variedades de unidades humanas y hacen que esté en clase a porque tiene mucha sinergia por decir con con las otras razas tenemos a los troles los troles en el berserker troll berserker este que la verdad que con un par de ítems se hace totalmente intratable los tres se está usando mucho ahora ahora en de caballo para arriba se están usando mucho porque tenés el el troll chamán el tron del tron brujo de este troll guerrero tiene una sinergia muy buena puede tener el vampiro el troll gargola vampiro caballero y hace que cuando se juntan los cuatro troles se arma una buena pelota de hechizo de buffe daño y de tanque y de vida y de escudo que con un par de cositas más por ejemplo un buffo completo de caballero con que serían dos caballeros más o uno un chamán más hace que se haga una una buena combinación de daño y escudo y defensa que se está usando mucho ahora que quiero hacer el próximo vídeo probando la combinación la sinergia de troles y vamos a latir es el a las mejores razas tenemos a los goblin que pasa con los goblin los goblin salen muy rápido y hay mucha probabilidad de que en el irli ya tenga un goblin obviamente grado 2 o un goblin level 3 sí así que los goblin tiene el bufo de regeneración de vida tienen el bufo de armadura y bueno un montón de cosas que se generalmente es goblin mech goblin goblin mecánico sí pero los goblin en sí tiene el ver el ver o man ser tiene una sinergia también bastante completa que hace que sea divertido jugarla y siempre te aseguras unidades a nivel 3 en el mid game sí o sí salvo que haga las cosas mal para adelante tenemos al bestia a los animales a las bestias acá tenemos el el lobo el lobito que yo lo llamo lobito también bestia es una raza que en el irli ya en el round 2 puede ya tener una sinergia fuerte con el bestia guerrero que es el tusk y la dríade o el tusk y el hombre lobo y ya ya te habilita el humano otra habilita ir a guerrero así que bestia bueno la droida la droida la dría de con que es curadora que al ser al ser droida la puede subir más rápido para curar a level 3 ya en la ronda 10 pues ya de una dría level 3 siendo bestia así bueno muy bueno lo que es bestia porque porque es fácil de hacer sinergias rápidos con las otras unidades y nos vamos con los orquitos que los orcos también son unidades generalmente del early game tienen el bufo de aumentar su hp combinándolo con buenos ítems te aseguraba una buena front lane para después en el mid game o en el pasaje del early al mid game empezar con lo que es daño te puede ir a cazador te puede ir a no muerto te puede ir a bueno de buffer te puede ir a hechicero así que bueno este es los orcos cuando se juntan todos la verdad que hacen una buena horda gorda una horda gorda y se aprovecha mucho el bufo teniendo también un poco el el señor ogre que lo acompañan en el league generalmente así que bueno espero sus comentarios así es como yo veo el juego así es como yo lo juego y la verdad que me está haciendo muy bien cuando pruebo cosas obviamente me da me da mal la otra vez en el directo quise probar siendo a elfo directamente y bueno elfo es una raza secundaria de de sinergia secundaria vos tenés que ir a un guerrero a un bestia a un caballero para después ir a un elfo ir a un humano ir a un espíritu ir a un hechicero es más o menos serían esos los pasajes que si usted le gustaría que yo le explique un poco más como como son los pasajes básicos para para no mandártela en una partida sobre todo en clasificatoria me lo piden los comentarios así como espero que les haya servido mi tier list de razas de autoches móvil espero los comentarios esto es el vídeo de la fecha suscríbanse los invito al canal chau chau